Hoy nuestro amigo Duana necesitaba de canso y de su rostro Ahora con ustedes, Juan Marcelo Las palmas necesito, eh Sin palmas no blanco A ver Toda la gente te tiene loco Porque estás gordo, que duro estás No comas tanto, olvídate un poco Si no para, vas a reventar Y vos decís que no comes nada Que desde el lunes vas a empezar Un nuevo régimen de pastillas Pero con eso no me engañas La pinta y el rebello Pa, 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 vos sos un gordo bueno Pa, 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 alegre y divertido Sos un gordo bonito simpático Pa, 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 la pinta y el rebello Pa, 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 vos sos un gordo bueno Pa, 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 alegre y divertido Sos un gordo bonito simpático No hay que hacerse mas problemas No hay que hacerse mas problemas No puedo aguantar y olvidarse de las penas porque el corazón se cansa y si hay alguna forma de encontrar un gran dolor, hay que hacer la vista torna y alegrar al corazón porque se vive más años. Y si está mucho mejor, por un poco, por un poco, por un poco, hay que alegrar al corazón.